Muchas gracias a todos. En primer lugar, gracias a los organizadores, a la gente que cree que merezco este premio y también a mis compis, darles la enhorabuena, lo merecéis también. Pero este premio va dedicado sobre todo a mis abuelos, a los que me acompañan ahí, también a los que tengo en el cielo. Es importante. Mis abuelos son todo para mí. Desde pequeño han sido todo. Me han cuidado. Gracias a ellos tengo una infancia llena de felicidad. Así que por eso decidí crear mi cuenta dedicada a las personas mayores. Ahora parece que con las redes sociales parece que no existen. Entonces me gustaría que todos les diéramos el lugar que merecen. Merecen mucho las personas mayores. Han vivido todo y han sufrido muchas cosas para que nosotros estemos aquí. Mi cuenta está dedicada a ellos porque se lo merecen. ¡Viva Aragón y viva nuestros mayores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!